¿Qué tal mi gente? Llamada bomba de Jesús Ortiz, el padre de la reina Leticia, al rey emérito Juan Carlos, en teoría le habría pedido disculpas por avergonzarse por lo que habría realizado su hija, presuntamente esa infidelidad al rey Felipe con Jaime del Burgo. Vamos a ver exactamente cuál es esta información, no sin antes invitaros a suscribirse, muchísimas gracias a todos los que se estáis suscribiendo, campanita importante para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos que hacemos casi a diario, y like, importante mi gente. Bueno, Jesús Ortiz ha llegado a pedir perdón a Juan Carlos, primero avergonzado por su hija Leticia. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, yo creo que al final, si esto fuera cierto, si esto fuera cierto, ¿vale? Yo creo que Jesús Ortiz no tiene que pedirle perdón a nadie, Jesús Ortiz no tiene que pedirle perdón a nadie, en tal caso sería la reina Leticia quien tiene que pedirle disculpas, en tal caso sería al rey Felipe, pero no sé, entre consuegros aquí, poco tiene que decir Jesús Ortiz realmente, ¿no? A mí esto me parece un detalle como muy antiguo, ¿no? Que un padre tiene que pedir perdón a otro por lo que hacen sus hijos, ¿no? Yo creo que Jesús Ortiz no ha hecho nada. ¿Su hija? Sí, bueno, es adulta, ¿no? Otra cosa es que fuera menor, ¿no? Si es menor, pues bueno, detalle, ¿no? Bueno, en fin, al menos lo veo así, ¿no? La reina Leticia obligó a su padre a presentar respetos a su suegro. La Casa Real Española, lejos de ser un remanso de tranquilidad, se ha convertido en un constante foco de polémicas y controversias. Las disputas y escándalos son moneda corriente y parece que cada día surge una nueva complicación, unas polémicas que involucran a diversos miembros de la familia real, desde las presuntas infidelidades de la reina Leticia hasta las salidas de tono de Victoria Federica, pasando por los escándalos financieros de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarín. Todo ello sin olvidar las separaciones de las infantas y otros episodios que alimentan la intriga del público. Bueno, realmente, realmente nos parece que han sucedido muchas cosas en la Casa Real, pero es como la vida misma, ¿no? En cuanto a familias han sucedido un montón de cosas, ¿no? El no sé quién, el tito en la cárcel, el no sé qué, no sé cuánto. No tengo ningún tío en la cárcel, pero era un ejemplo, ¿no? En fin, en muchas familias pasa de todo, ¿no? Y ya está, ¿no? Sí que es cierto, sí que es cierto que, hombre, ellos que tienen que dar un poco, ¿no? Ser imagen de España, es verdad que se le ha juntado todo lo malo que podía tener en todas las familias, se le ha juntado todo, ¿no? Lo típico que os decía antes, ¿no? El tito en la cárcel, el no sé quién debe dinero, el otro no declara hacienda, el otro se exilia, sí, sí que es verdad que se ha juntado todo, infidelidades, en fin, un poco de todo, ¿no? En medio de este torbellino de controversia de su ortiz, el padre de Letizia, se encuentra enfrascado en un litigio que lo llevará nuevamente ante un tribunal. La raíz de este conflicto se remonta a julio de 2018, cuando un artículo lo etiquetó como republicano. Bueno, el texto se centraba en su hermana Enar Ortiz y hacía referencia a un tuit en el que se expresaba que los borbones se han hecho ricos a nuestra costa y abogaba por un referéndum sobre república o monarquía. El titular rezaba La familia de la reina se declara republicana. Bueno, desde entonces, desde entonces, la reina Letizia se le ha dicho que ella es republicana por esto, que tal que cual, bueno, pudo tener en algún momento este pensamiento o cercano a este pensamiento, sí. También os digo una cosa, no todos los padres y los hijos ni votan a los mismos partidos ni tienen las mismas convicciones políticas, también os digo, ¿no? Esto me da un poco como coraje, es como que, como tu padre vota tal, seguro que tú, bueno, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? A lo mejor yo tengo otro pensamiento, ¿no? Bueno, Jesús Ortiz defiende su imagen ante los tribunales, ante estas afirmaciones. Jesús decidió emprender una demanda por 8.000 euros por daño moral alegando que nunca había revelado públicamente su afiliación política y que estaban vulnerando sus derechos a pesar de sus esfuerzos legales. Perdió la demanda inicial, pero no se rindió y presentó un recurso ante el Tribunal Supremo. Bueno, aunque no lo ganara, realmente, porque cada uno, o sea, hay libertad de expresión, bueno, pues yo creo que tal, vota tal, es verdad que a lo mejor tanto como vulnerar, pues no vulneró, ¿no? Bueno, es un comentario que alguien cree, que tú, que tal, que cual, ¿no? Pero en fin, pero la imagen de si este conflicto ha llevado a Jesús Ortiz a los tribunales también ha afectado sus relaciones familiares, especialmente con su hija Leticia, aunque Jesús nunca se haya pronunciado públicamente sobre el tema, Juan Carlos I siempre ha sospechado de su inclinación republicana para evitar que esta situación desatara un escándalo en la monarquía. Leticia tomó medidas drásticas y obligó a su padre a ofrecer respetos y disculpas al ahora emérito por cualquier potencial difusión relacionada con su supuesta condición republicana. Bueno, no tiene ningún sentido que le pida respeto ni por lo de Jaime del Burgo ni por lo de condición republicana. Es decir, cuando Jesús Ortiz llega a la vida de la monarquía, llamémoslo así, ¿no? Como padre de la reina, él no sabía, él no sabía que se iba a casar con el rey Felipe y, oye, si él tenía esos pensamientos republicanos, no tiene por qué pedir disculpas por eso. Es como, yo qué sé, si no crees en Dios no vas a creer nunca, ¿no? Y no por ello si te haces amigo de un cura, ay, me disculpo, pero es que no creo que cada uno tiene su pensamiento. Yo creo que forzar las cosas y forzar las situaciones es bastante grave, ¿no? Bueno, este episodio de perdón y disculpas tuvo lugar en una época en la que Juan Carlos I aún ostentaba el título de rey y Jesús se vio acusado de simpatizar con el republicanismo la consorte preocupada por la imagen de la monarquía y la de su esposo Felipe VI y todo a su padre a dar explicaciones y pedir perdón al padre de la actual monarca aunque es su hortí ha demostrado ser un hombre dispuesto a acatar los deseos de su hija quedando en un segundo plano en eventos institucionales y respetando las preferencias de Leticia la preocupación principal de la consorte ha sido su padre sino que cualquier rumor o comentario negativo no manche la posición y el nombre de su hija de hecho Leticia también ha sido señalada por ser republicana con lo que no son los ideales de su padre lo que le preocupa en esta última instancia Jesús es un buen hombre que ha optado por seguir las directrices de su hija incluso cuando ésta ha decidido no compartir actos oficiales con Ana Togores su esposa después de Paloma Rocasolano aquí la consorte no tolera pero eso ya es otra historia y totalmente bueno al final son cosas que quedan en familia no ha aceptado nunca a la nueva pareja de su padre Jesús Ortiz lo puedo ver normal pero yo creo que al final la felicidad de un padre de una madre deben de estar por delante si se separaron y luego se ha hecho otra pareja pues bueno es lógico incluso si Paloma Rocasolano tuviera otra pareja me imagino que la reina lo vería bien al final es la felicidad de su madre porque tiene que estar sola independientemente de la edad y sobre todo es muy duro estar solo independientemente de la edad yo creo que es muy duro estar solo bueno mi gente pues hasta aquí un poco esta información recordaros que estas son mis redes sociales me encantaría que me siguierais en X tenéis todos los enlaces de todos los vídeos que vamos sacando de todo mi canal algunos interesará más otros interesará menos y bueno recordaros también que es totalmente gratuito suscribirse que si le dais a la campanita os avisarán con mayor rapidez y en el peor de los casos tenéis en X los enlaces e incluso a veces también en Instagram con lo cual pues enteraréis sobre todo de los directos que suelo avisar en Instagram suelo hacer una historia con el enlace para que directamente vayáis y nada mi gente recordaros mi canal secundario Enrique García 2.0 mi tercer canal Info Influencer ahí te imitas un poquito más fresco de Piqué, Shakira Rosalía y algunos famosos de esta farándula mi gente que nada que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo